Vamos a leer la Biblia en Mateo 7.21 Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad Amén Que Dios añada bendición a su palabra Quiero predicar con el tema cuando se apague el micrófono Amén Cuando se apague el micrófono Lo diga conmigo cuando se apague el micrófono Santo es el Señor Bien amados, este capítulo de la Biblia siempre la gente lo tilda Como personas que en un tiempo estuvieron bien y en otro tiempo se dañaron Como personas que comenzaron haciendo las cosas bien Y cuando Cristo vino lo encontró en un mal estado Sin embargo, cuando yo leo el texto que dice Nunca os conocí Me doy cuenta que fueron personas que aunque aparentaban estar bien Aunque parecían cristianos Esta gente el cielo nunca lo conocía ¿Por qué? Porque para, aleluya, para que el Espíritu de Dios esté en nosotros Él debe conocerlo en nosotros Conocer de Dios a través de su Santo Espíritu Por lo tanto, el verso 21 dice Nunca voy que dice Señor, Señor Entraré en el reino de los cielos Cuando nosotros leemos las Escrituras Dice que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces yo pregunto ¿Cómo una gente puede estar hablando de Dios Y no tenerlo en el corazón? Lo que pasa es que hay problemas Específicamente que se derivan Del corazón del hombre Cuando nosotros vemos personas Que dicen Señor, Señor Y todo lo que hablan Todo lo que enseñan Es específicamente de Dios No quiere decir que su corazón Este lleno de eso Específicamente el corazón revela A través de la boca Lo que son los sentidos Actitudes y patrones de conducta Pero hay personas que por más que hablen de Dios Su estilo de vida no va conforme a ellos Uno no puede decir una cosa con la boca Y hacer otra con el cuerpo Porque específicamente Esto va a traer consigo Aleluya Una confusión entre los que le conocen Hay personas que nada más son cristianos Cuando tienen el micrófono en la mano Son buenos consejeros Cuando tienen el micrófono Hay personas que solamente Se comportan como cristianos Cuando tienen el micrófono en la mano Pero cuando se apaga el micrófono Que tú lo conoces como persona Hay un inconexio totalmente en su vida No se presentan, aleluya En su casa Como se presentan en la iglesia Sino que actúan de una manera Que el que lo den los altares Cree que es un queridín Cree que es un ángel del cielo Y yo quisiera hoy decir Yo deseo que ojalá Por lo menos las personas Sean la mitad de lo que profesan ser En los altars Porque la gente exagera en los púlpitos O sea, a mí me gustaría Lo que pasa es que el tiempo no nos da Aleluya Que todo el que está aquí Levantar este púlpito A ver cuánto logra resistirlo Cuánto logra mantener con el púlpito arriba Algunos pueden durar un minuto Otros 30 segundos Otros pueden durar 4 o 5 minutos Pero no van a durar mucho ¿Por qué? Porque este podio le va a pesar Y la Biblia dice Que aquí usted no anda solo Primero te dice Niégate a ti mismo Y después toma tu cruz Esta cruz representa calvo Cuando Cristo le está diciendo A cada uno de sus discípulos Tome su cruz y sígame Le está diciendo Ven conmigo Y trae consigo la muerte ¿Por qué? Porque todo el que me sigue Está preparado Y debe estarlo para morir En cualquier momento ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Hay muchos que son como Pedro Delante de Cristo Dicen A la muerte voy contigo Pero cuando no hay escenario Cuando no hay gente Cuando no hay euforia Cuando no hay público Se atreven a negar a Dios Hay gente que delante de los altares Como aquí en esta iglesia Yo lo veo mucho Gente que no dice Que huelga bien público entero Pasan a los altares Y le vuelan la cabeza Mediomundo ¿Cuántos que están aquí todavía? Entonces hay que entender Claro mi amado Que la primera regla de oro Lo que dice Lo que tú quieras que hagan contigo Hazlo con otro Hay gente que son criticados Y no porque ellos son de Dios Es que tienen la lengua larga Aleluya En los altares se presentan Como si no critican Y en la casa Con media taza de café Le van a medio barrio Alabanza al colguero Entonces usted no puede creer solamente Que el que usted ve en el altar Hablando en lengua Y diciendo sama Y alabando Y teniendo visiones Usted no puede creer Que son de Dios Yo estoy tanto de los habladores Que siempre ven satanistas En la iglesia Y nunca cae nadie endemoniado Cuando Dios te revela algo Las evidencias Tienes que quedar Porque el evangelio no es de boca El evangelio no es lo que tú creas El evangelio no es lo que tú sueñas Hay alguien aquí que tú había adorado la vida Y aquí salió una Gloria a papá Que yo no sé si fue buena Cristiana o no Y le tiré a mi pastor Porque yo no cojo esa El que me habla a mí de pecado Yo me le planto de un amor ¿Ustedes saben por qué Yo puedo hablar así de quien sea Cuando se revela Es porque yo trato de caminar así Para que el diablo se avergüence Cuando quieras señalame Que los evangelistas Digan Saquen el tío de ese grupo Cuando vayan a decir Los profetas Saquen el varón de ese grupo Cuando vayan a decir Los pastores Saquen el varón de ese grupo Me tira Que estaba orando A las 3 de la mañana Y que tuvo una revelación Que yo y Estefany Santana Habíamos caído en pecado De verdad Le dije Trae a tu pastora Y yo voy a llevar el mío Y vamos a llamar a sielvas Para ver cuando De yo caímos No, yo no quiero reuniones Usted dijo que Dios le reveló Y si Dios le reveló Algo mentiroso Algo mentiroso Usted odió Abre la boca y abona Cuando se apague el micrófono Amados Miran su profecía a los locos Y profecía que nunca se cumplen Bien y mal Desde que toman el micrófono Dios le habla Dios le revela Sabemos que Dios habla Pero a ti Dios te habla Más que amor Sé Abre la boca y amor La vida A ti Dios te revela Más que amor Que revela los pecados De todo el mundo Menos los tuyos Habla de todo el mundo Menos los tuyos ¿Cuántos me quedan? Pero hay tantos problemas ¿Cuántos me quedan? Me quedan cinco todavía Lo que está bueno ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí? Aleluya Gloria al Señor Cuando se apague el micrófono Mi amado Hemos visto personas Que dentro de la grog Son personas honorables Y yo le digo A toda la gente Que le veo ministerio Se lo he dicho aquí La cosa Se lo he dicho a Josué Y a muchos de los guerreros Que están aquí Le he dicho Cuídate por el fondo Aquí nadie nunca Nadie ha dicho A mí No sé si ustedes son como Dios Yo no quiero saber De un insecto Llamado cucaracha Ese insecto Yo le pago a Dios Lo que Él quiera Gloria a Jesús Yo le entrego A mi Dios de alma Para que Dios Desapareca a ese animal O ese insecto Que le llaman la cucaracha Ese insecto Hiene de lejos Hay gente que dicen Hay una cucaracha cerca Prendiente Que va a salir volando Hasta la hormiga Tú la matas Y te da un hedor a hormigas Gloria a Dios Cuando se pudre una papa Usted dice Más la papa Cuando se muere un ratón Usted dice Hay un animal muerto aquí Gloria a papá Pero usted nunca ha escuchado A nadie diciendo Que más la boca Usted no ha escuchado eso ¿Verdad? Entonces imagínese Que haya una boca muerta Y que usted se eche por fuego La papa huele mal La boca muerta O el perfume ¿Quién me dice? El perfume ¿Por qué? Porque en primer lugar El perfume huele Y en segundo lugar Las mocas muertas No lleven Entonces hay un texto Con el cual yo me encuentro Que dice Aleluya Las moscas muertas Hacen que ver Y dan mal olor Al perfume Al perfume del perfumista En el evangelio En el evangelio Todo lleve Abre la boca y adora En el evangelio Por más que tú veas Una cosa pequeña Eso le baña el testimonio A cualquiera Aquí hay gente Que tiene que saber Cómo va a caminar Delante de Dios Cómo va a hablar Delante de los incrédulos ¿Puede alguien decir Gloria a Dios a ti? Tienen que saber Cómo se camina ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores Que tienen apariencia Y hay un texto bíblico Y esto es para Esto es para los maestros Para los suertodosos Para los seruditos Para los que Para los que suben a las nubes Para los que Ennotan con la palabra Los que usted quiera Gloria a Dios Tengo que encontrar Un texto bíblico Que es peligroso Y quiero decírselo a usted Porque ahora Todo el mundo Frente a un celular Es libertador Es su solcito Por eso yo no creo En testimonio Yo estaba en Barahona Y Dios Mató una bruja Yo estaba en Asia Y Dios Atacó en Rinoceronte Yo estaba en Verón Pintascana Y Dios Levantó un paralítico O sea Te invitamos A predicar Que tú lo descueltas Te invitamos A que juega Álvaro Lo que existe En Asia En Barahona En Dolor Abre la boca Y amor ya Dios Porque hay gente Que nada más En testimonio ¿Cuánto dice En gloria a Dios Aquí ¿Cuánto dice En gloria a Dios ¿Cuánto dice En gloria a Dios? Yo veo gente Hablando de la oración Y no oran Gente hablando De santidad Y no tienen santidad Los que tienen En rota ¿Cuánto dice En gloria a Dios? Yo también vi Otra pastora Por ahí En el movimiento De unos maliciosos Que andan por allí Diciendo Hay grandes Que van a caer Y el pueblo de Dios Se puso de pie Y dijo Amén Entonces yo no entiendo Ese sistema Si el objetivo Es que los grandes Caigan No sé por qué Te alegra Porque todo el mundo Se pone de pie Porque creo que Debería ponerse de pie Cuando digan Hay grandes Que los vamos a proteger Para que no caigan Porque David dijo Que no han caído Los valientes Y los 400 hombres Que andaban con David Que lo estaban persiguiendo Dijeron Ahú Ahú Se murió El que no perseguía Y David dijo Callado todo el mundo No se alegren Aunque él no era Nuestro perseguidor Era de lo nuestro No se alegren Para que no lo escuchen Los filisteos Hay gente Que tienen una envidia Resentida Que no saben Cómo manifestarla Y están tirando Brujería evangélica Rusa Lo veo Para que Dios No se muere Mira mejor La persona que continúa Por este lugar Dale un aplauso A papá Si puede Dios mío Si alaba mi alma Dios va Aleluya Santo es el Señor A su nombre Pero que cantero Bueno Al nombre de Cristo ¿Quién vive? Aleluya Santo es el Señor Que Dios bendiga A nuestro hermano Steven Que Dios lo bendiga más Aleluya Santo es el Señor Pero nos vamos a ver ¡Bzessón! Levanto Sy